San Beto San Beto Chuta y le falta La vea, no le quedo más sellada yo creo La visita tarde, ¿eh? La visita tarde Aquí sí que hay que echar la cámara Y la cámara ¿Se trata de pasar a puertas camino o pasarlo bien? Digan Cuéntense aquí, cabros Yo voy a tope Senti bildung Tiro 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 ¡Gracias! 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 Aquí, como que un rayo Maldivia no queda la 16 ¡Gracias! Se le acaba de salir la porta herramientas, así que pará un poquito Kilómetro 40 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, Andrés ya se me escapa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!